Bueno, están subiendo. Se inician los premios de Radio Alto Campo, 16. Otro año más aquí, 16 años ya, con esta locura de los premios Radio Alto Campo que comenzó como un reconocimiento a gente cercana y sigue siendo lo mismo, pero ya con muchísima más importancia, porque yo creo que cuando llamamos a los premiados de cada año siempre nos reciben con una sonrisa y siempre nos reciben con los brazos abiertos para recoger estos premios. Este año además tiene un tinte muy especial por varias razones. Bueno, primero porque veo por ahí los caballos que han venido también a recoger el premio y porque tienen además un trasfondo muy emotivo que bueno, espero que todos compartamos. Ya tenemos a las autoridades. Y yo creo que vamos a pedirle lo primero a la Ronda Ligeruco que nos eche una canción. Que están subiendo ya, falta alguno de los míos. Lo vamos a hacer con el premio institucional. Cada año desde aquí, desde Espinilla, desde esta plaza, se intenta agradecer de alguna manera a obras o a actos que hayan tenido importancia. Y yo creo que este año si hay algo que ha sido importante en esta comarca ha sido los cañones de la nieve artificial, la innovación. Bueno, fue ya por el 2013-2012 en la anterior legislatura, en la legislatura del Partido Popular cuando esa necesidad que teníamos se hacía ya un poco más realidad. Y bueno, pues ya se empezaban a mover los hilos necesarios para que aquí los cañones ya fuesen de verdad y pudiésemos disfrutar de ellos. Este año sí que ya por fin hemos podido comprobar la importancia que aquí tiene la nieve artificial y por eso hemos querido desde Radio Alto Campo agradecer ese esfuerzo a los de antes y a los de ahora. Por eso tenemos a Santiago Recio, representante de la legislatura anterior, uno de los que movió muchos, muchos de esos hilos para que los cañones que tenemos ahora fuesen realidad. Y tenemos a don Javier Carrillón, director general de Cantur, que van a recibir de manos de Pedro Luis Gutiérrez, alcalde de la Hermandad y José Carlos Fernández Pera, que este año no me olvido de su apellido, van a recibir los premios. Le vamos a pasar el micrófono, yo creo que primero, ¿a quién? ¿Al alcalde? Venga va, al alcalde. Premio Radio Alto Campo Institucional para la Inhibición Artificial de la Estación de Esquí Alto Campo. Buenas tardes. Desde el Ayuntamiento y en nombre de todos los campurrianos queremos dar las gracias por ese esfuerzo que se realizó al gobierno saliente y al entrante. Y además coincide que son dos campurrianos, porque el representante del gobierno saliente es Santiago Recio, es oriundo de aquí, y el director general de Cantur, de ahora, que hay que ser así de diplomáticos, es tan campurriano que ya cuando tenía cinco años ya estaba esquiando en la estación. Además, es un apellido muy querido en esta comarca también, decir Carrión, es decir Manolo Carrión, quien dirigió las obras del Castillo de Arbueso y entonces enorme agradecimiento a los dos. Sí le digo a Javier que sigas invirtiendo en esta tierra que sabes que te acogemos con los brazos abiertos y desde el Ayuntamiento te envío un abrazo de todos los campurrianos para que esta comarca, decir que tiene futuro y le va a tener, porque esto es un, digamos, un enorme paraíso y ahora ya con los cañones, nieve o no nieve, se va a hacer nieve. Vamos a garantizar cuatro meses como mínimo de actividad, más ese paisaje que vemos desde aquí y eso que tenemos niebla, esos montes, esas fuentes que casi oímos y sobre todo los campurrianos que tienen un corazón inmenso, pues ya digo que agradecimiento al gobierno saliente, Santiago, y al que está ahora actualmente, mi buen amigo también, Javier Carrión. Pido un fuertísimo aplauso para ellos. Llegamos un ritmo guapo últimamente. No sé, gente. No lo sé, no sé. Muchos. A todo aquel que no haya hecho una excursión con vosotros, con tu empresa, con tu curso caballos, ¿qué le recomendarías? Bueno, el monte de Campó es mucho monte, muy cómodo para el caballo porque tiene montaña y tiene llano también. Es muy virgen, o sea, la zona alta es... No hay carreteras por casi ningún lado y el monte de Caballo se ve mejor. Aparte que no te cansas, desde arriba se ve mejor. Bueno, pues yo creo que es una... Nos ha convencido a todos para que vayamos a hacer una excursión y conozcamos sitios que a pie no los vamos a poder conocer. Sí, también se puede ir a pie, pero la gente se cansa y a caballo, pues, van más lejos. Bueno, pues eso, que no nos cansaremos. No, 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 no. Y decíamos que por qué no en nuestra zona. Y la verdad es que trabajamos a varios amigos que se dedicaban a esto y les encantó el sitio. Nos confirmaron que, bueno, que la idea que teníamos era buena y a partir de entonces, pues, nada, nos pusimos manos a la obra. Manos a la obra y... ¿Cómo os salió la obra, eh? ¿Cuánta gente ha participado este año en la Herradura? Pues este año casi 600, entre niños, mayores y las tres modalidades de carrera que hay. Pero aquí había, aparte de los 600 participantes, toda la gente que me ve alrededor, aquí había al pie de 2.000 personas en la Campa de las Nieves, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, vamos, el recuerdo que tenemos nosotros es que siempre se llena igual que el Día de la Romería. Así que, nada, nosotros encantados, que cada vez haya más gente y sobre todo que cada vez haya más, también, más gente ayudándonos, más voluntarios. Que al final es gracias a ellos lo que es posible hacer esto. Pues gracias a vosotros por... ...que no, abrazaban a Manuel y yo creo que a él, en este momento, darle las gracias por regalarnos aquella victoria el otro día en Carabeos. Bueno, no sé, es que aún no se le acaban las palabras. Gracias, ¿no? Sí, la verdad es que, la verdad es que sí, gracias y nada más oyes. Sin palabras. Yo creo que poco más, ¿no? Entrega el premio el alcalde de la Hermandad de Campo de Suso. Yo no sé si alguien quiere decir algo, porque no quiero, de verdad que no quiero agobiaros ni quiero que os sintáis mal. Angelines, esta sí que es la madre de acero. Esta mujer sí que se merece un fuerte aplauso por lo valiente que ha sido siempre, toda la vida, por lo que ha trabajado por sacar a sus hijos adelante, por sacar a su familia adelante, por lo que nos ha querido a todos los que la rodeamos y porque ahora va a pelear como no ha peleado en la vida. Sí, la verdad es que sí, no me esperaba, era lo último, me esperaba perder un hijo, que es lo último, pero bueno, Dios me lo ha dado así hasta que yo llegue las fuerzas. Tengo que sacar a Raúl y a Miguel, que solo es que me quedan en casa, y vamos, la hija la tengo en casa, eso, pero vamos, pero solo es que tengo que sacar adelante, porque ha sido muy duro, muy duro. Y, pues, dado las gracias a toda la gente que nos ha acompañado y, pues, de hecho, a lo que habéis hecho, este homenaje a mi hijo, que desde el cielo seguramente que los estará viendo, porque tenía sentimientos y corazón, y eso ya lo dice todo, una gran persona. Pues yo creo que esa es la frase, ¿no?, que describe mejor que nada a Manuel, una gran persona, un gran deportista, dentro y fuera de los escenarios. Gracias. Y claro que sí, estamos en un sitio público, le vamos a pasar el micrófono a uno de los amigos que compartió con él muchos momentos, y quiere decir unas palabras, no le vamos a quitar. Bueno, yo quisiera deciros, soy un extraño, porque yo no soy de Campó, aunque tengo familia antes, vamos, de hace muchos años, de esta tierra, y solo deciros una cosa. Bueno, todos estos homenajes son maravillosos, y desde luego todo lo que han dicho los políticos, pues, está claro que es cierto que los cañones han ayudado, etcétera, etcétera. Pero yo lo que pediría es que estos homenajes, que han sido maravillosos, hacen recordar otra vez, de nuevo, de nuevo, de nuevo, que Manuel ha desaparecido, y yo he tenido el honor de estar en casa de esta familia, y todavía están afectándolo, y necesitan descanso. Es mi opinión. Bueno, agradezco muchísimo esto, y creo que una de las iniciativas bonitas que los políticos podrían tener es crear una escuela de trail en la tierra del trail, con un campeón de trail, como han hecho en otros ayuntamientos también del PP, como puede ser Sudiapielagos, que creó una escuela de atletismo, y ha hecho grandes cosas, y eso es uno de los mayores homenajes que en un futuro yo pediría como extraño, y como alguien que no soy de aquí, pero que sería un homenaje realmente importante, porque además también creo que además del turismo que atrae Cantur y los cañones, una escuela de trail en el lugar más bonito para ello, y con todos los deportistas que hay, también sería bueno para el turismo aquí. Esa es mi opinión. Han dado su consentimiento, igual que lo que se ha escrito en el periódico, ellos eran los primeros que lo han sabido, que en todo momento se ha contado con ellos, porque si algo no queremos es que vosotros os sintáis mal, que os sintáis incómodos, y creo que nosotros, bueno, pues queríamos eso, recordar a Manuel siempre desde el mayor de los respetos, y con vuestro consentimiento, Andrés. Nosotros estamos orgullosos totalmente del ayuntamiento de Campó, en nuestra familia, y sobre todo de ti, que os habéis acordado de Manuel, que era una gran persona. Nada más. Yo creo que quisimos, de alguna manera aquí en Radio Alto Campo, porque él ocupaba este escenario siempre con nosotros, quisimos que su nombre estuviese presente, y quisimos que... ...y los que han pasado por aquí, y los que han estado ahí arriba, porque todos han sido importantes, y me parece importante recordarles. Pues recordamos a todos, ¿no? A los de... Desde hace 50 años hasta ahora, todos los que han formado parte de la Ronda Ligueruco de Fresno del Río, y yo os cambio el premio por una canción. También quiero decirte que de la Ronda Ligueruco empezamos 8, éramos 8 personas, 8 nada más, y todavía quedan, quedamos 4. ¿Quién es? Ricardo, Damián, Alberto y yo. ¿Y tú? Y, bueno, pues me parece que es importante también recordarlo, que de 8 que queden 4 me parece que ya es una... Pues todavía quedan 4 de aquella primera formación, eso está genial. La mitad de la primera formación está con nosotros hoy. Pues como decía, va a entregarles el premio José Carlos Fernández Pera, pero primero...